Luego de una supervisión de los trabajos en el Puente Belice el pasado jueves, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, informó hoy que la reparación de este tramo avanza de forma satisfactoria. A decir del jefe de la cartera y mención, se está cumpliendo con el cronograma de ejecución, por lo que se prevé finalizar los trabajos en febrero del próximo año. El funcionario, asimismo, recordó que como medida de seguridad están albergando en centros habilitados por la Municipalidad de Guatemala a las personas que residen bajo el puente durante los cuatro sábados de noviembre. Esto se realizará para evitar cualquier incidente debido a las labores. Es mínima la posibilidad de riesgo. Sin embargo, se le solicitará a las familias que se acerquen a los albergues para evitar cualquier afectación, comentó Benito. Según el ministro, en esos días se tiene previsto cambiar los apoyos del puente y colocar las estructuras de balancines, que le darán más soporte a la estructura a la hora de un sismo. Estamos apegados al cronograma de ejecución. La empresa está presentando sus estimaciones, cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria para continuar los avances este año. Se prevé como fecha de terminación los trabajos para el mes de febrero del próximo año. La interrupción del tránsito será total los cuatro sábados del mes de noviembre, que es cuando se va a levantar toda la estructura con las grúas para poder hacer el cambio de los apoyos, que son apoyos rígidos en este momento por estructuras de balancines, que nos permitirá que el puente tenga mayor flexibilidad a la hora de un sismo y esto hace que la estructura no vaya a fracturarse. Los horarios son únicamente estamos trabajando de día, entonces los horarios todavía no han sido establecidos, pero estamos hablando alrededor de seis de la mañana a seis de la tarde cuando mucho.